Nosotros hemos planteado justamente lo que venimos planteando ya hace varios presupuestos respecto del crecimiento de la deuda que tiene el gobierno provincial. Desde el 1 de enero a este año, alrededor de 30.000 millones en el aumento de la deuda, casi 86.000 millones, y vemos una dificultad importante para que Río Negro pueda pagar la deuda en el año 2024. Esto lo hemos expresado, lo hemos expresado el ministro de Economía, la preocupación y la falta de creatividad en relación a un plan de desarrollo de Río Negro, fundamentalmente con el tema tributario. Creemos que este presupuesto, y así lo hemos explicitado en la legislatura, tiene que ver con un aumento de los tributos y un aumento para todos los rionegrinos y las rionegrinas. Por eso nuestra bancada mayoritariamente ha rechazado este presupuesto y la fiscal y tarifaria que tiene un aumento de los tributos alrededor de un promedio de 80% en aumento de los tributos y creemos que no se puede seguir generando letras, bonos y más deuda. Sí también hemos destacado, por otro lado, hay que hay una alta ejecución de las partidas, cosa que no veíamos otros años, y una mejor redistribución en los municipios rionegrinos. Esto lo hemos destacado y nos parece importante. Para poner un ejemplo, Roca aparecía en el puesto número 8, ahora aparece en el puesto número 4 en la redistribución. Creemos que falta, pero es un dato interesante. También hemos destacado el aporte del Gobierno Nacional, de la gestión justamente de los senadores y diputados, tanto de ambas bancadas, de gestionar en función de las obras importantes y también destacamos que más del 70% de las obras son realizadas con fondos nacionales.